Gabino Barrera Traía arriscado el sombrero Sus pies campesinos usaban guarachis Y a veces arraizandaba Y aunque pisaba sobre los guisaches Sus plantas no se espinaban Sus pies campesinos usaban guarachis Arraizandaba sobre los guisaches Sus plantas no se espinaban Era alto y bien dao Muy ancho de espaldas Su rostro mal encachao Sus cejas cerradas parecían Las alas del buitre de las montañas Con una botella de caña En la mano gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano Un hijo de buena mata Con una botella de caña en la mano Gritaba ¡Viva Zapata! Porque era ranchero el indio suriano Un hijo de buena mata Recuerdo la noche que lo asesinaron A un lado de Tlapecuala Dieciocho descargas de Mauser sonaron Sin darle tiempo de nada Gabino Barrera con todo y caballo Cayó con la balacera La cara de ese hombre revolucionario Quedó besando la tierra Gabino Barrera con todo y caballo Cayó con la balacera La cara de ese hombre revolucionario Quedó besando la tierra Ahí, ese don Gabino Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba costo a cualquiera Usaba bigote En cuadro abultado Su paño Al cuello amarrado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía puntiado el sombrero Sus pies campesinos Sus pies campesinos Usaban guarachis Y a veces A raíz andaba Pero le gustaba Pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella Con una botella de caña en la mano Gritaba Viva Zampata Viva Zampata Porque era ranchero El indio suriano Hijo de muy buena mata Ay, ese Gabino Este Gabino Un aire le daba Al buitre de las montañas Gabino barrera Dejaban mujeres Con hijos Por donde quieran Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían Sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver A su amada Dieciocho descargas De mal personado Sin darle tiempo De nada Gabino barrera Murió como mueren Los hombres Que son dragados Por una morena Perdió como pierdes Los gallos En los tapados ¡Ay, ay!